El juzgado Octavo de Paz instaló este martes 17 de julio la audiencia inicial contra la ex primera dama Banda Pignato, acusada de simulación de delito. Prácticamente la señora Banda Pignato en el año 2016, prácticamente en el mes de noviembre, interpone una denuncia en sede fiscal solicitando que se investigara hechos delictivos en los cuales se le había falsificado la firma. ¿Sobre qué? Ella argumentaba que sobre la compra-venta de un vehículo es un Lexus todoterreno, año 2010, que le había comprado al señor José Antonio Miguel Meléndez, conocido como el café, con la cantidad de 60 mil dólares, que ella nunca había comprado ese vehículo y que por lo tanto solicitaba que la fiscalía investigara quiénes eran las personas que habían utilizado su firma para la compra de ese vehículo. La fiscalía una vez comienza a investigar el hecho delictivo, se le toman las muestras de la firma de su puño y letra, además se utiliza historia gráfica, que son contenidos de unas actas y convenios que ella ha firmado en su calidad de secretaria de inclusión social. Eso fue lo que se presentó y la conclusión del perito es que tanto la firma en el documento en el cual la doctora Banda Pignato adquiere ese vehículo le pertenece y la firma que calza el documento en el cual ella vendió ese documento también le pertenece, es decir, es un hecho imaginario y eso es lo que la ley castiga. Pignato no se hizo presente al juzgado debido a su estado de salud, pues aún se encuentra ingresada en un hospital del Instituto del Seguro Social. El juez del caso visitó a la ex primera dama para corroborar la versión de su hospitalización. El juzgado ordenó que el caso por simulación de delito en contra de la ex primera dama pase a fase de instrucción. Además, no ordenó la detención provisional u otra medida. Pignato sigue detenida por el caso saqueo público.